Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este día, en este mediodía de viernes, nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios, esa Palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a crecer, como decíamos el jueves pasado, especialmente en este mes de septiembre, el mes de septiembre que es el mes dedicado a la Sagrada Escritura, es el mes de la Biblia, el mes de la Palabra de Dios, no solo este mes de septiembre, la Palabra de Dios tiene que estar todos los días de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida, iluminándonos el camino, la Palabra de Dios que está en la Biblia, esa Palabra de Dios que nos ayuda a crecer y seguir caminando. Miren, ¿de qué nos habla la Palabra de Dios que quería compartir este mediodía de viernes con ustedes? Quería compartirlo. San Pablo, el patrono de nuestra ciudad, San Pablo el patrono del Partido de Salto, en la carta que escribe, que tiene varias cartas en el Nuevo Testamento de la Biblia, a los colosenses en el capítulo cuarto, dice San Pablo a la comunidad, le habla a la gente de la comunidad, le dice compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen, aprovechen bien el tiempo presente. Miren, los consejos que Pablo le da a la comunidad, a los colosenses, los consejos, compórtense con sensatez. ¿Y qué es ser sensato? Sensato es la persona que muestra un buen juicio, que muestra un buen juicio, que muestra prudencia y que muestra madurez en sus actos. Esa es una persona sensata. Por eso Pablo a los cristianos de esa comunidad le dice a los colosenses, sean sensatos en las relaciones con los demás. El insensato es el que no es prudente, el que no tiene buen juicio, todo al revés, el que es inmaduro en las relaciones con los demás, en que no hace crecer a los otros. Entonces en este tiempo tan particular que estamos viviendo nosotros, los argentinos, especialmente en este camino hacia las elecciones generales que vamos en el mes de octubre, necesitamos ser sensatos. Necesitamos esa sensatez, necesitamos una muestra de buen juicio, necesitamos prudencia y madurez en nuestros actos. Eso es lo que necesitamos, prudencia y madurez en nuestros actos, pero particularmente el tener un buen juicio. Dice, por eso San Pablo le pide a los colosenses que tengan esa sensatez, que tengan ese buen juicio en la relación con los demás. Pero mira a quién se lo pide él. Particularmente, dice, tengan un buen juicio con los que no creen, es decir, con los que no son de nuestro grupo, el que no tiene nuestra forma de pensar, nuestra igual manera de actuar, de ver las cosas. Sean sensatos lo mismo. No podemos estar peleándonos con los que no creen como nosotros. No podemos estar dividiéndonos con aquellos que no tienen la misma concepción que nosotros, que tienen otra visión de la vida y que, bueno, debemos confrontarnos con sensatez, no con violencia, no con inmadurez, no con muy poco juicio. San Pablo tiene razón. Le dice a la comunidad de creyentes, miren, compórtense bien con todo, particularmente con los que no creen. Hay que respetar la forma del otro, la manera de vivir del otro. Si nosotros vemos nuestras relaciones y nuestras comunicaciones, vemos que lo hacemos de una manera violenta a veces, que no respetamos a los otros, que creemos que nuestra forma de ser, de pensar y lo que yo creo es lo que vale. Yo puedo defender mi posición, puedo defender lo que yo creo, pero no de esa manera violenta, no ahorrándome el buen juicio. Por eso, San Pablo utiliza la palabra sensatez. Sean sensatos. Es decir, tengan buen juicio. Relaciónense bien. Aunque no comulguemos con las mismas ideas, pero no tenemos por qué matarnos, ni tenemos por qué pelearnos. Debemos ser respetuosos los unos a los otros. Miren, compórtense con sensatez, dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, en sus relaciones con los que no creen, aprovechando bien el tiempo presente, aprovechando bien este tiempo. Eso de ser sensato con los que no creen, relacionarnos bien, le podemos sacar la palabra con los que no creen, o le podemos agregar, con los que no creen lo que nosotros creemos, los que no compartimos la misma visión de la vida social, política, religiosa, con los que tenemos otra posición de la vida, respetarnos. ¿Por qué no podemos ser amigos? O no sé si amigo, pero ¿por qué no podemos respetarnos y creer que podemos estar juntos unos con otros, aunque tengamos convicciones distintas? ¿Que sus conversaciones sean siempre agradables? ¿Nuestras conversaciones son agradables? ¿O siempre vociferamos palabras que dañan al otro? Siempre estamos usando un vocabulario agresivo, como si fueran dardos que van hacia el otro. Dice Pablo, le dice a la comunidad, a los colosenses, que sus conversaciones sean agradables y oportunas. No hay peor cosa que el inoportuno, que abre la boca para decir barbaridades inoportunamente. Dice, o hablen, San Pablo dice, utilicen buenas palabras agradables y oportunas en todo momento, a fin de que sepan responder a cada uno como es debido. La armonía que nos habla San Pablo, nuestro patrono, en su carta a los colosenses, para hacer una sociedad mejor, una sociedad más justa, más fraterna, más humana. Tratémonos con sensatez, por favor. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!